que en las primeras etapas de un mal funcionamiento renal los síntomas casi no se notan. De hecho, para cuando se diagnostica el problema ya pudo haberse perdido hasta 80% de la función de estos órganos. Por otro lado, prestando atención a estas señales tempranas van a poder detectar el daño y actuar a tiempo para proteger a los riñones. Síntoma número uno, orina espumosa con sangre o cambios en la orina. Estos son los signos más claros de que los riñones no están funcionando bien. En promedio, una persona orina entre 6 y 10 veces por día. Sin embargo, si de repente empiezas a orinar mucho más o mucho menos de lo que es normal para ti, especialmente si te despiertas varias veces de noche para ir al baño, puede que sea una señal de alerta. Orinar mucho de noche se llama nocturia y es el síntoma más precoz en la insuficiencia renal crónica. Otro signo común es sentir la necesidad de orinar todo el tiempo, pero al ir al baño apenas salen gotas o no sale nada. Esa sensación de micción insatisfactoria puede indicar que hay un cálculo o una piedra que se movió de los riñones a los uréteres o a la vejiga. Además, cuando los riñones no funcionan correctamente, puede aparecer sangre en la orina. Esto se llama hematuria, dándole a la orina un aspecto rojizo, marrón oscuro o a veces anaranjado. Muchas mujeres pueden ignorar este síntoma y confundirlo con el periodo menstrual, pero deben prestar atención. Si persiste por muchos días, puede indicar una piedra en los riñones, infección urinaria o en algunos casos un tumor de riñón. La orina espumosa es otra señal que puede aparecer en las primeras etapas de la insuficiencia renal, cuando todavía hay tiempo de frenar la enfermedad y no debe ignorarse jamás. Si tu orina está descolorida, transparente y presenta burbujas o espuma blanca, podría ser un indicio de que estás perdiendo una gran cantidad de proteínas en la orina. Estas proteínas que deberían permanecer en nuestra sangre comienzan a perderse porque los filtros de los riñones están dañados y sus agujeros se hacen más grandes. Esto lo causa la diabetes, la hipertensión arterial de larga data o algunas enfermedades autoinmunes. Si bien todos formamos un poco de espuma normalmente, cuando hay daño en los riñones, esta espuma es más abundante y se parece mucho a la espuma que vemos al batir un huevo porque contiene albúmina, la misma proteína presente en ellos. O queda como que el agua del inodoro tuviese jabón. El síntoma número dos es la fatiga. Cuando las impurezas se acumulan en nuestra sangre, también lo hacen en los músculos y en tus órganos internos, como el cerebro, lo que provoca cansancio, mareos, debilidad y dificultad para concentrarte. Además, los riñones saludables producen una hormona que se llama EPO, que ayuda a generar glóbulos rojos, las células de nuestra sangre encargadas de transportar el oxígeno al resto del cuerpo. Si los glóbulos rojos bajan por falta de esta hormona, nos da anemia y se agrava ese cansancio y la fragilidad. Por eso sentirte muy fatigado después de haber dormido bien o sin una explicación clara puede ser una señal temprana de problemas renales. Y mucha atención. Si ese cansancio se debe realmente a problemas en los riñones, cuando la enfermedad avanza, la persona puede sentirse tan débil que le cuesta realizar tareas simples como caminar pocos pasos o bañarse. Mi consejo es que aunque la fatiga puede tener muchas otras causas, si tienes este nivel de agotamiento, te hagas un análisis de sangre para descartar problemas renales. Síntoma número 3. Hinchazón. Si notas que tus tobillos se hinchan o que tienes bolsa debajo de los ojos al despertar casi todas las mañanas, no lo ignores, porque cuando los riñones no están funcionando bien, el cuerpo comienza a acumular líquidos. Además, los riñones dañados provocan un aumento en la cantidad de sodio en sangre y el sodio retiene más líquidos. Este exceso de líquido se acumula en nuestras piernas, tobillos, manos, causando hinchazón durante el día. Puedes notar que los anillos de tus manos te aprietan más de lo normal, pero al dormir el líquido se acumula en el rostro. Por eso puedes levantarte con los párpados hinchados. Sin embargo, la hinchazón en las piernas no siempre apunta a los riñones. Puede ser debido a problemas de hígado, corazón, tener varices. Ahora, si no tienes antecedentes de estas condiciones, es momento de sospechar que tus riñones pueden estar fallando. Síntoma número 4. Falta de aire. Esto suele relacionarse con problemas del corazón o los pulmones, pero también puede ser un signo de enfermedad renal. Cuando los riñones no logran filtrar correctamente el exceso de toxinas y líquidos, esto comienza a acumularse en nuestros pulmones, dificultando la respiración. Además, la anemia causado por un bajo nivel de glóbulos rojos en sangre priva el cuerpo de oxígeno, lo que puede aumentar la sensación de fatiga y falta de aire. En casos graves, incluso acostarte en la cama puede hacerte sentir como que te estás ahogando. Muchos se despiertan de noche con un malestar intenso y una necesidad urgente de levantarse, abrir las ventanas para respirar mejor o necesitan dormir con varias almohadas casi sentados. Si esto ocurre, no lo ignores. Es una señal de alarma para acudir al médico cuanto antes. Síntoma número 5. Piel seca y picazón. Una de las principales funciones del riñón es purificar la sangre, pero cuando no logran hacerlo puede aparecer esta molesta picazón en todo el cuerpo. Esto ocurre porque además de filtrar toxinas y ayudar a la formación de glóbulos rojos, los riñones regulan minerales como el fósforo. Por eso la piel seca y con picazón puede ser una señal de que los riñones están fallando y que se está perdiendo el equilibrio con este mineral y el fósforo se está acumulando. La acumulación de sustancias de desecho también puede causar otras reacciones en la piel que se confunde con alergias. Incluso el color de la piel puede cambiar a un tono amarillento o marrón, lo que indica un grado más avanzado de insuficiencia renal. No es casualidad que 10% de los problemas de riñón sean detectados por dermatólogos. Si llevas tiempo con problemas en la piel y has probado de todo, cremas, antialérgicos y nada funcionó, no lo ignores. Puede ser una señal de que tus riñones necesitan atención. Síntoma número 6. Mal aliento y sabor metálico. Si notas que la comida tiene un sabor metálico o que tu aliento tiene un olor desagradable constantemente como amoníaco puede ser una señal de problemas renales. Estas molestias junto con la pérdida de apetito y la pérdida de peso ocurren porque se comienza a acumular orina en la sangre y esto se conoce como uremia. El mal aliento puede ir acompañado de náuseas constantes, vómitos, haciendo que hasta pensar en comida resulte insoportable. Si llegas a este punto eso no es indigestión. Es crucial consultar con un médico para ver cómo están tus riñones. Muchas veces todavía hay tiempo de actuar y de revertir el problema. Síntoma número 7. Problemas para dormir. Cuando esas toxinas se acumulan en el cerebro alteran la conexión entre las neuronas. Esto puede alterar el sueño y hacer que no descanses correctamente o puede hacerte dependiente de remedios para el insomnio muy fuertes o con peligrosos efectos adversos. Además, la insuficiencia renal puede estar relacionada con la apnea del sueño, un trastorno que hace que dejes de respirar por algunos momentos mientras duermes. Esto puede provocar ronquidos intensos e incluso obstrucciones respiratorias en casos más graves. Síntoma número 8. Presión arterial alta y diabetes. Aunque no son exactamente síntomas, si tienes estos problemas, debes saber que estás a más riesgo de padecer enfermedad renal. 40% de los casos de insuficiencia renal son causados por la presión arterial elevada y de cada tres personas con diabetes, una desarrolla insuficiencia renal en algún momento. Esto ocurre porque los niveles descontrolados de azúcar hacen que la sangre se vuelva más densa, dañando a pequeños vasos sanguíneos dentro de los riñones y haciendo que se pierdan muchas proteínas. De manera similar, la presión alta también rompe estos vasos, alterando su funcionamiento. Pero acá la relación es doble. La presión alta no solo causa insuficiencia renal, sino que puede ser una consecuencia de ella, ya que una de las funciones de los riñones es justamente regular la presión arterial. Por eso, para mantener tus riñones saludables es crucial controlar la presión arterial y la diabetes. Es muy importante saber que los síntomas más notorios de problemas en los riñones solo aparecen cuando ya hay un 70 a 80 por ciento de daño. Sin embargo, el daño renal puede revertirse si se toman estas cinco medidas sencillas. Lo primero es hidratarte correctamente. La deshidratación es una de las principales causas de piedras en los riñones o de infecciones urinarias. No esperes a tener sed. Esto es un grave error. Toma por lo menos un vaso de agua cada una o dos horas o bebe agua hasta que tu orina sea clara y tus heces sean blandas. Y un gran consejo acá es comenzar a tomar agua apenas te levantes. Un vaso de agua tibia con limón es excelente para estimular la función de tus riñones. Número dos, evita el uso excesivo de ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo ibuprofeno, diclofenac, porque estos pueden dañar tus riñones. Los antibióticos también pueden tener un impacto muy serio. Aunque son muy eficaces para eliminar bacterias, contienen toxinas que pueden sobrecargar a los riñones cuando estos intentan eliminarlas y deben ser usados solamente cuando hay una verdadera necesidad. Consejo número tres, hacer ejercicio regular. No importa la edad que tengas, pequeños cambios en tu rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la salud de tus riñones. Si cuidas de tus músculos, ellos van a cuidar de tus otros órganos internos. Te recomiendo que adaptes la actividad física a tus gustos y posibilidades. Corre, nada, baila, anda en bicicleta, o algo tan sencillo como salir a caminar todos los días y verás como los beneficios se acumulan en el tiempo. Consejo cuatro, limita el consumo de proteína animal y me refiero a carnes, sobre todo carnes rojas y carnes procesadas. El consumo de carnes rojas debe limitarse a dos a tres veces por semana. Los otros días reemplace ese tipo de proteína por proteína de origen vegetal, legumbres, granos enteros, come porotos o frijoles, garbanzos, soja. Esta es una de las medidas más efectivas para frenar y revertir la insuficiencia renal. Y número cinco, cuida tu salud intestinal. Consume jugos verdes con apio y jengibre todos los días y también probióticos, es decir, alimentos o bebidas fermentadas, yogur natural, kefir, kombucha. Un intestino limpio y en buenas condiciones baja la inflamación en el cuerpo y ayuda al buen funcionamiento de todos los órganos.